...pues bueno, como siempre un año más en la Feria de Linares... ...este año teniendo el orgullo de cerrar la feria... ...tenemos nuestro concierto y este año hemos preparado pues... ...un repertorio un poco de todo, Paso Doble... ...que hemos hecho bolero, porque no se entiende una feria sin Paso Doble... ...no se entiende una feria sin bolero... ...y luego ahora maravillosas como Maribel... ...hoy está que acaba de cerrar la primera parte de una conocida serie de Juegos de Tronos... ...y ahora la segunda parte pues es una serie muy bonita... ...porque empezamos haciendo el Oro Groi... ...una música maravillosa que le encanta a todo el mundo... ...luego hacemos una preciosa llama Macarena... ...con unos solos de trompeta increíbles... ...y luego seguiremos haciendo Los Pájaros del Brasil... ...ya un poquito de música, un poquito caribeña, muy bonita, muy sabrosa... ...una conga del fuego, maravillosa, preciosa también... ...y como siempre cerraremos el programa como no puede ser con otra cosa... ...con el himno de Linares... ...¿cómo habéis dicho este año en el nuevo escenario? ...bueno... ...mira... ...yo si te digo la verdad... ...si me tengo que subir a un escenario... ...me subo a un escenario... ...pero si me piden... ...si me dicen... ...que hay que ir a un escenario, estar cerca de la gente... ...yo soy de la gente... ...y a mí me gusta tener la gente cerca... ...nosotros somos la banda del pueblo, la banda de la gente... ...y entonces cuanto más cerca la gente mejor... ...si me tengo que subir a un escenario y me subo y no lo rechazo... ...pero amo a la gente y la quiero cerca... ...muy grande, es nuestro pueblo... ...no se puede decir... ...con menos palabras... ...es nuestro pueblo y... ...y tenemos que morirnos con él y luchar con él... ...para sacarlo de donde está y llevarlo lo más arriba que podamos... ...entonces si nosotros podemos contribuir con nuestro grano de arena... ...ahí vamos a estar para todo lo que nos pidan... ...¿es música y traducción? ...sí, bueno, la banda siempre se mueve entre un grupo de... ...entre 65 y 72... ...más la gente que está siempre aprendiendo en la escuela, academia... ...que tenemos, entonces, bueno... ...pues los que están estudiando se van incorporando poco a poco... ...se van cogiendo nivel... ...y el resto, pues aquí están... ...uno está de vacaciones... ...porque es un mes de vacaciones... ...pero bueno, aquí un número nutrido de músicos... ...¿Puede la financiación a partir de ahí? ...claro, esto no para... ...una banda municipal del Ayuntamiento de Linares no para en todo el año... ...pues tener vacaciones cortas... ...pero parar nunca... ...porque después, bueno... ...pues lo siguiente será la bajada... ...la bajada de la Virgen de Linarejo... ...sí... ...nos queda todavía un barrio... ...que es el barrio del Pilar... ...el concierto más importante del año... ...el memorial Maestro Alfredo Marto... ...que será el 10 de noviembre... ...una fecha muy extraordinaria para nosotros... ...porque es el concierto del año... ...que nombramos la memoria del maestro... ...este año muy especial... ...porque se hará entrega de los premios... ...del primer concurso fotográfico... ...que se ha hecho esta banda... ...patrocinado por la marca Olympus... ...vendrán gente de Olympus... ...a entregar personalmente los premios... ...y bueno pues... ...y ya... ...pues seguidamente... ...un periodo un poco... ...cortito digamos... ...de respiro... ...y ya nos invade como siempre... ...rápidamente... ...Semana Santa y tal y tal y tal... ...y el ciclo, el ciclo, el ciclo no para... ...y el ciclo, el ciclo, el ciclo... ...y el ciclo, el ciclo, el ciclo... ...y el ciclo...